Desde el año 2008, la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con universidades del extranjero, realizan actividades de intercambio estudiantil. Para conocer cómo es esta propuesta, hemos convocado a miembros de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Bueno, nos vamos a presentar Melina Talano, es Secretaria de Postgrado y Cooperación Internacional. Cristina Romagnini, Subsecretaria de Postgrado de nuestra Casa. Y Ana Escandura, Administrativa de Postgrado. Gracias por acompañarnos. Melina, contanos entonces, desde 2008 se desarrolla esta política de parte de la universidad, ¿en qué consiste? Sí, nuestra institución apuesta fuertemente a lo que es intercambio de estudiantes de los últimos años para realizar movilidades donde ellos hacen un semestre fuera del país, en otras instituciones con las que tenemos convenios y programas en vigencia, para tener una experiencia fuera y todas esas materias que ellos cursan fuera son recibidos y aceptados por nuestra institución. Y convengamos que, además de todo lo que es la actividad académica, apostamos fuertemente a esa experiencia de vivir en un país extranjero, comparar las cuestiones académicas en otras universidades. Ellos van a universidades tanto públicas como privadas. Tenemos las últimas convocatorias que han salido, que tenemos recientes seleccionados, son CRISCOS, es un programa que refiere a Consejo de Redactores de la Subregión Centro-Oeste de Sudamérica y comprende entonces intercambios entre distintos países como Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Ecuador y Argentina. Esos son los países que integran este programa. Y con ellos es con quien mantenemos esta relación de internacionalización y de movilidad estudiantil. Esa es la última convocatoria que hemos seleccionado a ocho miembros de nuestra universidad que van a hacer su estancia afuera. Y también PILA. PILA es un programa de intercambio latinoamericano que involucra también países como Colombia, Brasil y también tenemos tres seleccionados de distintas facultades para que realicen su experiencia de intercambio. Y creemos fuertemente que es muy enriquecedora para su formación. Tenemos también otros programas, por ejemplo, ya institucionalizados ubicados desde las facultades como Arfitec, que genera intercambios con Francia de alumnos de Ingeniería. Arfagri, que es otro también otro programa que tiene la Facultad de Agronomía también con Francia para enviar alumnos de su facultad. Y Chapingo, también es otro programa de Ingeniería Agronómica. Así que son numerosos los programas y las posibilidades que tienen nuestros alumnos. Anualmente movilizamos 50 alumnos hacia el exterior y la misma cantidad de alumnos recibimos en nuestra institución para que también vivan todas las experiencias que tiene, todo lo que tiene para ofrecer nuestra universidad. Bien. Cristina, ¿qué ha permitido poner en marcha este programa y la permanencia del mismo en este ámbito? Bueno, es importante en el caso de Criscos que se ha creado en base al territorio, a la historia, a la cultura de los países que la conforman, que son Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. De las universidades argentinas son del noroeste, es decir, que comparten territorio y lo importante de Criscos es el intercambio cultural, no solamente académico, también tecnológico, pero el cultural. Los estudiantes van a esos países y lo mismo los estudiantes extranjeros vienen a la Argentina y se hace un intercambio cultural muy fuerte. Si bien hay un objetivo integrador de estos programas, hay un objetivo particular que sustenta a cada uno, ¿no es cierto? Y esto se está logrando a partir de 2008 hasta la actualidad, ¿ha habido cambios? Sí, totalmente. Nuestros estudiantes cuando vienen realmente son otros, ¿no? Y nos cuentan la experiencia enriquecedora en todos los ámbitos que han tenido y eso nos lleva a trabajar en pos de mejorar año tras año, semestre tras semestre, por, desde lo que me toca administrativamente, mejorar la vinculación tanto de nuestra institución con instituciones extranjeras, con las cuales tenemos convenio, sino al interior de nuestra propia institución, ¿no? Trabajando todas las áreas en conjunto, mancomunados, en un esfuerzo permanente por ofrecerles un mejor servicio, tanto a quienes vienen como a nuestros estudiantes que se van. Y esto se nota, este trabajo en conjunto que estamos haciendo, se nota el bienestar en nuestros estudiantes, tanto los nuestros como los que recibimos, ¿no? Hay una tarea de fortalecimiento constante por parte de nuestra universidad en lo que respecta a la vinculación que está teniendo, y en este caso con universidades del extranjero, ¿no? Bueno, y días atrás hemos tenido la oportunidad, así como en muchas ocasiones, tener, contar con la presencia de estos estudiantes que han venido a experimentar la universidad pública y nos han contado, bueno, han comparado cómo ha sido, cómo es la universidad de la que proceden en sus países, ¿cuál es la experiencia que está teniendo en este caso la universidad? ¿Han podido hacer un balance de esto? Sí, la verdad que los alumnos que participan de esta oportunidad, a ver, se van muy conformes desde lo académico y con todos los servicios que ofrece la universidad, desde biblioteca, comedor, las residencias, y todo lo que tiene que ver también que acompaña eso, que es lo que justamente decía Cristina, lo cultural, que conocen nuestro país, conocen nuestras formas, nuestra enseñanza gratuita y libre, que les cuesta un poco aceptar, porque en sus países no tienen ese beneficio en todos los casos, y tienen un costo elevado asistir a la universidad. Eso que decís, Meli, es así, tal cual, ¿no? Los chicos cuando vienen cuentan eso, destacan con sorpresa, con asombro, las características que tienen esta institución, esta universidad nacional, pública, en donde la gente accede sin tener que pagar un arancel, esto no está ocurriendo en las universidades latinoamericanas. No, 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 y son agradecidos y sorprendidos del sistema y de la calidad también de nuestra institución, entonces eso nos llena de impulso y de energía como para continuar adelante mostrando, porque son potenciales alumnos que el día de mañana también pueden retornar, generan contactos y pueden retornar a hacer estudios de posgrado, mostrar nuestra universidad, yo creo que es un orgullo y una oportunidad invaluable de hacernos conocer en el mundo. Esto también es un... A ver, alumnos desde los primeros años ya van teniendo como objetivo poder participar de una movilidad de este tipo y eso también genera en ellos una necesidad de tener un buen rendimiento académico y además ir preparándose anticipadamente al uso del idioma. Por ejemplo, los ingenieros comienzan a prepararse en francés tempranamente porque aspiran a tener la oportunidad de la movilidad, lo mismo que el portugués, o sea, el idioma en estos casos es esencial y abre puertas también para acceder a esas movilidades. Entonces, ellos también tienen como objetivo mejorar el idioma al que aspiran después del país, al que aspiran a visitar. Qué importante esto que es Ismeli, ¿no? Porque si hay jóvenes escuchando en este momento y están interesados en participar de la propuesta, bueno, es fundamental, ¿no? ¿Es requisito necesario en este caso tener otro idioma, manejar otro idioma? Sí, en el caso, en algunos programas, en los programas en los cuales se viaja a Francia o a Brasil, pero en general en otros países latinoamericanos no, así que no, no es imprescindible el requisito. ¿Y el inglés no? ¿Por qué no? El inglés, porque por ahora no tenemos programas con universidades de habla inglesa. Esa es la razón, pero apostamos fuertemente a que nuestros alumnos tengan el inglés como base de su formación. Así que en ese sentido tratamos de hacer actividades o hacerles tomar conciencia de que la segunda lengua y sobre todo el inglés es importante en su formación. Tiene que ser un requisito. ¿Qué tienen que hacer las personas que nos están viendo en este momento y están interesados en estos programas, en participar de los mismos? Bien. Bueno, tal como decía Meli, desde los primeros años tener ese propósito, ¿no? Aspirar a decir, quiero participar de un programa de intercambio, de una movilidad estudiantil. Y después, los requisitos son muy simples. Accediendo a la página de posgrado, allí nosotros semestre tras semestre abrimos las convocatorias. Para el año que viene, finales de marzo, primeros días de abril, ya van a estar abiertas las convocatorias para el segundo semestre. Así que es muy fácil, simplemente completo los formularios, conozco las universidades un poco interiorizándome a dónde quiero ir, a qué quiero apuntar, qué materias quiero hacer. Busco un poco de información sobre ello, pero bueno, nosotros contamos con un representante dentro de cada una de las facultades, que son los coordinadores de cooperación internacional o de vinculación, quienes nos ayudan en todo este proceso de, principalmente, selección de materias y luego con validación de las mismas acá. Entonces, con el apoyo de los coordinadores en las facultades, nuestro desde la secretaría, es muy sencillo postularse y poder acceder a estos programas. No es ningún requisito. Bueno, qué importante que lo destaques, que lo señales. Y otra cosa importante también, que bueno, desde hace tres años contamos con un grupo de alumnos voluntarios que han realizado movilidad a lo largo de los años y que han decidido juntarse y armar este grupo de voluntarios de intercambio que colaboran con la secretaría y colaboran tanto con nuestros estudiantes que se van como con aquellos estudiantes extranjeros que llegan a nuestro país y a nuestra universidad puntualmente. Entonces, son ellos quienes los asesoran en cuanto a las materias, en cuanto a los horarios, al cursado, hasta lo que es el manejo del sistema del comedor, o a tomar un colectivo para ir al centro de la ciudad. O sea, es muy importante la labor que llevan a cabo y no quiero dejar de mencionarlos porque la verdad que para la secretaría es una ayuda muy importante la que llevan a cabo los voluntarios de intercambio. Bien, bien. Y hay un rumor que ha estado circulando, una noticia, vamos a ver si tiene asidero, que la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del programa CRISCO, es una de las más elegidas. Exactamente, sí. En esta última oportunidad, la subsecretaria Gabriela Maldonado asistió a Ecuador a la reunión de CRISCO, y con grata sorpresa, pero es habitual que ocurra, nuestra universidad, entre las 10 universidades nacionales, fue la más elegida. Así que eso habla muy bien de cómo estamos situados, o cuál es nuestra calidad y nuestra postura ante otras universidades. Por lo tanto, se refleja en eso, en la elección de los alumnos para venir a nuestra institución. Bien. ¿Cómo sigue la tarea de esta área fundamental de la universidad? Continúa con... Tenemos... A ver, estos programas no solo están ofreciendo movilidades a estudiantes, sino que también a docentes, y recientemente vamos incorporando un no docente, un gestor, que pueda también participar de una movilidad breve, de 15 días, pero que también pueda desarrollar una experiencia de este tipo en otro país. Entonces, estamos muy contentos con eso, eso es más reciente. De hace dos años para atrás, ya han viajado al exterior dos no docentes, pero eso habla también de que cada vez estos programas tratan de integrar a todos los claustros de nuestra institución y hacerse más abiertos. Bien. Bueno, gracias. Gracias a las tres por haberse acercado, por traer esta información tan valiosa. Gracias. Gracias.